La inflación a 12 meses en Argentina alcanzó el 160,9% en noviembre. El índice de precios al consumo acumulado en 2023 llegó a 148,2%, uno de los más elevados del mundo. Para hacer frente a la inflación y sobre todo al déficit de las finanzas públicas, el nuevo presidente Javier Milei presentó un plan de austeridad que incluye la reducción de subsidios a las tarifas de energía y transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no comenzaron. Milei también decretó una devaluación de la moneda de más de 50% dentro de un régimen de control de divisas. El objetivo es recortar unos 25.000 millones de dólares de gasto público, 5% del PIB del país, en un intento por revertir un déficit fiscal crónico. Aunque preocupados, muchos argentinos en la calle están resignados. Creo que sí, yo la verdad que tengo tres trabajos, tengo un emprendimiento, soy moza, trabajo en una agencia de lotería, pero bueno, va a estar complicado, pero bueno, no va a quedar otra. Y va a afectar bastante a la Argentina, a la gente, pero pasa que para que haya cambio, si no sucede algo, no va a pasar nada. Así que yo estoy de acuerdo con esto que está pasando, obvio, afecta mucho. Yo tengo un hijo y hoy pone su leche y está, se pagaba 6.000 hace un año atrás y se está pagando 24.000 pesos a la misma leche. O sea, ya se sabió, ya se sabe y el presidente había hablado también de lo que sí iba a venir. Pero tiene que haber un cambio. Milei advirtió que los próximos meses serán duros y que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Sus primeras decisiones fueron elogiadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina mantiene un programa crediticio por 44.000 millones de dólares.